Pero parte del inmenso capitalismo popular se da en las casas que la gente se ha hecho sin ponerla en registro público, ¿cierto? Hay cantidad de gente que tiene casa informal, en terreno informal, de un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. En todo el Perú. Países propietarios. Pero también hay mucha plata en taxis y en mototaxis. Eso sí está en registros públicos normalmente. Entonces hay gente cuya riqueza está en tener dos, tres taxis o dos o tres mototaxis. Y el papá se compra su mototaxi y la maneja el hijo y tal. De tal manera que patrimonialmente el mototaxi muchas veces es la industria de la familia. Y hay veces que para vengarse de alguien tú le robas la mototaxi, le destrozas la mototaxi y le has reventado la vida. Es como que te quemen tu fábrica. Como si tú fueras hipster y te quemen paraíso. Una cosa así. Le han quemado la mototaxi a un taxista. ¿Por qué? Nadie sabe. Seis y media. Muchos comentarios que están llegando. Ojalá que Huacho no se convierta como un Trujillo. Comentarios que están llegando en esos momentos. Esa transmisión en vivo y en directo desde el distrito de Santa María. Ya ha llegado la Policía Nacional del Perú. Solamente esperar nomás que lleguen los propietarios. lleguen los propietarios para saber qué día le han robado, dónde le han robado, cómo le han robado. Ya de nada sirve ya. No sirve que el fuego, esto empieza para que se quede en la quinta. Ah, sí. A ver si esto te aplausos lo despierta. Ya no pasa nada. Ya no sirve esa moto ya. No sirve que el fuego, esto empieza para que se quede en la quinta. Es Junior Alexander Flores Jaime. Es el propietario. Propietario de esa moto. Totalmente calcinada. En la parte superior observen cómo ha quedado. Totalmente. Cómo ha quedado la moto. Así ha quedado la mototaxis. Esta es la información de último minuto. Me imagino que en horas de la madrugada. Han traído este vehículo aquí a este lugar. Donde lo han prendido. Totalmente calcinada la moto. Ya no sirve para nada. Moto de color azules. Es la información que ya nos está llegando. SÓSTITO. SÓSTITO. ¡IndJeanyo! ¡Si! ¿Por qué afliar? ¡Ey! ¡mittel courses tutte! ¿Por qué afliar? ¡ Mist god! ¡N Л del marco! ¡esen eines!